Hola gente, gracias por estar. Este es el canal de Activismo Travesti Trans y en el video de hoy les traemos una entrevista que le hicimos a Martina Pelinco. Martina Pelinco es migrante, plurinacional y está a cargo de la Olla Popular en el barrio 31 de Retiro. Ella tiene una filosofía de vida muy ancestral, para ella es muy importante el compartir, la solidaridad, sostener la comunidad. Y ella hace todo eso a través de un taller de costura que montó con sus propios recursos y al final habla de su filosofía de vida que es por supuesto muy ancestral. Así que yo les digo por favor que compartan, que vean este video porque realmente hay mucha enseñanza en lo que nos dice Martina. Así que bueno, nada, suscríbanse, compartan, denle a la campanita si tendrán novedades nuestras y chao. Este comedor se organizó hace 7 años, en el 2015, la organización estuvimos nosotros asistiendo, yendo a las casas de las chicas para que puedan ellas tramitar un documento, estar en todo esto de saber sus derechos. Nos tocó un momento en que en el 2015 cambiaban de gobierno y comenzaron a sacar todos los programas. Los programas del Estado Nacional se comenzaron a desaparecer para nosotras, y bueno, pudimos soportar, seguíamos organizadas, pudimos, el año pasado, en el 2019, pudimos conseguir un espacio físico para que ahí las chicas ya puedan comer a la vez, cocinar todo y bueno, comer ahí. Las chicas vienen siempre, cuando tienen algún problema, vienen acá al espacio, el espacio tiene dos años, porque la organización de nosotras tiene 7 años. Esto de la organización de la diversidad transmillera hizo que los CESAC nos conozcan y nos visibilice, porque íbamos y pedíamos ayuda para la diversidad transmillera para que las atiendan, porque muchas de las chicas no se van a atender, ni al hospital, ni a la CESAC, ni a la salita, no se van, por miedo y por vergüenza. Miedo porque las tratan mal y vergüenza porque les dicen, no saben cómo atender a un colectivo travesti trans, porque le siguen llamando por su nombre cuando masculino, porque quizás alguna no cambió su nombre. Y un documento dice, por ejemplo, José Cárdenas, y en vez que le llamen Cárdenas, le llaman José y no quieren llamarle ni Cárdenas. Y es así, y es así, tratan de buscar excusas y con tal de, y sigan agrandiéndonos violentamente con nuestras identidades. No respetan nuestra identidad, no respetan nuestro nombre autopercibido, no respetan nuestra identidad física como estamos vestidas de mujer, no respetan nada de esas cosas. Los CESAC son, son lugares donde las atienden a las personas, lo que es, algunas vacunas para la gripe. Es como una salita básica. Sí, es como una salita, algo secundario, no es algo que ahí nos vamos a atender para sacarnos una radiografía, para operarnos, un turno, no. Es algo secundario ahí, como que para que te, si estás grave o algo, bueno, te acuden en el momento y te mandan al hospital después. Sí, así funciona los CESAC acá en la Villa 31. Y bueno, nada, estamos coordinados con esto para que, y sí, hay promotoras que vienen acá y con algunos médicos y hacemos una convocatoria a todo el colectivo, quien se quiera vacunar para la gripe, antirgripales, neumónica, para controles del BH y eso. Nos vienen a querer promocionar, como se dice, las hormonas. No le dejamos todavía porque se trae problemas con el hígado. Y hay chicas que están alcoholizadas para salir a la noche y peor, las va a matar a las chicas. Y eso no, no, realmente eso es por falta de formación política, digo yo, porque eso es política lo que se hace. Porque con tal de que vendan las hormonas o fomenten las hormonas por las marcas, por el esto, nos ponen nomás porque saben que nosotros somos las clientas número uno en querer hormonas porque nuestro cuerpo se vea como lo que queremos, como las mujeres que queremos ser. Entonces, mayormente vemos eso, que queremos ser mujeres y como toda una mujer tiene tetas, culo, queremos eso también nosotras. O sea, ese es el sistema lo que manda, ¿viste? Y hay, hay en el barrio algunas, algunas cosas de curso, de formación, pero es muy burocrático. Y las chicas trans, travestis, no van ahí, no van ahí porque no tienen una orientación de género, una formación de género con el colectivo travesti trans. O sea, dicen tener, el gobierno de la ciudad puso una institución llamada CEDEL, ahí sirve para anotarse para cursos de formación laboral, para busca de trabajo, pero nada, no funciona, no funciona ni para el territorio de la Vida 31, y mucho menos para la diversidad travesti trans, porque no están orientados en eso. Y aparte de eso, tienes que comprarte tus herramientas, todo eso para poder estudiar, por ejemplo, panadería, cocina, costura, todas esas cosas. Y no les sirve a las chicas. Queremos una política pública, nosotros, donde nos incluya y sepan la realidad, el problema que tiene la clase social baja y la clase diversa. Y una compañera, quien les habla, pudo conseguir un pequeño trabajo, y bueno, nada, junté mis ahorros y pude comprar estas máquinas, que lo hice como para que las chicas puedan aprender a que somos pocas, pero somos las más golpeadas y que tenemos que ayudarnos de esta manera, comprando algo, las que tienen oportunidades, en este caso yo tuve la primera oportunidad, y tengo que pensar en mi colectivo, porque somos la minoría y somos las más golpeadas. El Estado no nos va a dar haciendo más fácilmente, porque ponen mucha burocracia para entrar a un subsidio, a un programa, y mucho más va a hacer para darnos una máquina. Entonces siempre nos ven como personas o seres que sirven solamente para la prostitución. Entonces esto, con esto lo demostramos nosotros al Estado, que no necesitamos que la prostitución sea nuestra herramienta económica nada más. Que nosotros también podemos elegir otras formas de trabajar, de buscarnos nuestra economía para vivir, para sobrevivir. Entonces, nada, las chicas acá los miércoles aprenden a costurar, van costurando. Estamos buscando herramientas para hacer remeras, para hacer pañuelos, estamos tocando puerta a puerta para que quienes quieran donarnos un poco de tela, y alguien que quiera que le hagan una remera, todo eso vamos tocando puerta por puerta. Pero la verdad que esto lo hacemos nosotras, esto tendría que hacerlo el Estado, esto tendrían que venir las instituciones del Estado, y más que todo los de Ciudad, que no hay políticas públicas para la diversidad, y el colectivo LGBTI, no hay políticas públicas. Estamos, como siempre decimos, ¿no?, en la lucha contra el Estado. Seguimos en la lucha contra el Estado, porque nos va matando. Esto es lo que ocurre con su burocracia y con su falta de políticas públicas, nos mata a nosotras. Pero organizadas, vamos a sobrevivir. Digo yo, ¿qué tanto le cuesta al Estado, a los seres humanos, a las personas, en compartir, en compartir lo que tenemos? ¿Qué tanto les cuesta? Yo me veo ahora que pude conseguir un pequeño trabajo y no me cuesta compartir con mis compañeras, con mi colectivo, con mi pueblo. Creo que esto no nos ponga a pensar que al compartir es quitarse un poco de lo que tiene. Al contrario, es tener más de lo que vas a tener. Eso tendría que ser y eso tendría que verse, y eso lo veo yo, lo veo mis compañeras, porque vamos cada día hablando estos temas. El compartir no es algo malo, no es quitar algo de tus bienes o de tu vida, o de la vida de la otra persona o de lo que tiene la otra persona. El compartir es ser feliz, ser feliz y vivir más. Y cuando uno vive más, puede conseguir lo que quiera, sus sueños, todo. Eso para nosotros es el compartir. Y gracias y me siento orgullosa de que sea una mujer trans, sea villera, sea plurinacional, sea extranjera, sea migrante, como lo quieran decir, y que pueda haber históricamente construido un espacio villero, y que voy a seguir construyendo y que pueda tener unas herramientas que les va a servir a las chicas para que puedan ver otra forma de trabajo. A mí no me costó nada esto. Lo único que me costó es tiempo y amor. El día a día que voy tratando de buscar más amor y más amor, pero eso es lo único que me costó. Pero de ahí no lo siento de que haya sacado algo de mi bolsillo. No lo siento así. Y esto va a quedar al futuro. Esto mi otra compañera lo va a practicar. El resto de las generaciones nuevas lo va a practicar. Esto va a quedar para ellas. Y nada, mi familia es el colectivo travesti trans. Mi familia es la diversidad LGBTI, porque somos las que estamos juntas siempre y otras familias no tenemos, porque a veces la mayoría de las familias que están en tus hogares cuando naces te rechazan. Entonces nos hacemos familia en la calle luego, con las compañeras, con la diversidad, con la sociedad que nos aceptan. Esas son mi familia. Así que nada, sigamos construyendo, sigamos luchando y nada, no dejamos de perder nuestros sueños. Siempre el soñar es real, es realidad.